El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, informó que en la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que tuvieron este 8 de noviembre en Palacio Nacional, cadenas como Las Brisas, Mayan Palace, Mundo Imperial y Princes se comprometieron a abrir de manera parcial para comenzar a recibir turistas a partir del 15 de diciembre próximo, tras el paso del huracán Otis. El tema de cómo volver a la reactivación económica es el punto más importante y bueno, el tianguis turístico es llevarlo a cabo sí o sí y que los hoteles empiecen a abrir habitaciones lo antes posible, dijo Cervantes. Explicó que hay preocupación del sector de los hoteleros para que puedan abrir para el tianguis turístico 2024, pues no todos se sienten seguros de poder estar listos para esa fecha. Sin embargo, hubo algunos que dijeron que ellos tienen planeado comenzar a abrir parcialmente el 15 de diciembre. Subrayó que la infraestructura hotelera no sufrió daños estructurales, sino afectaciones de tabla roca, ventanas y vidrios. Destacó que además de los apoyos económicos del gobierno federal, se han sumado países y organizaciones, empresas, así como el artista Luis Miguel, que donó 10 millones de pesos. Señaló que además de la seguridad en Acapulco, una de las principales preocupaciones es el tema de salud, y para ello hicieron un grupo de trabajo primero para llevar sueros, antibióticos, paracetamol, acompañados por las Fuerzas Armadas. Gracias. Gracias. Gracias.